Y ahora vamos a cambiar el tema de la información porque es importante respecto a lo que hoy pasa en el tema de las inversiones, en el tema del pago de deudas. Ayer, por ejemplo, el BCR daba una información de que la inversión privada en nuestro país será nula. Y esto sí preocupa porque, digamos, inversión privada es sinónimo de trabajo, es sinónimo de empleo, sinónimo de obtener dinero para la familia. Y si no hay inversión privada, pues tampoco hay trabajo. Entonces, esto es importante y esto se refleja, por ejemplo, que el 68% de peruanos ha admitido que tiene dificultades para pagar sus deudas. Una encuesta de Datum nos ha dado este detalle sobre este tema, que es importante ampliarlo. Estamos ya conectados con el doctor Jampier Beray para que nos dé justamente mayores alcances. Entonces, él es experto en centrales de riesgo justamente para que nos pueda dar un panorama más claro de esta situación a razón de esta encuesta que nos da Datum y de estas cifras que sí preocupan, ¿no? Que peruanos hayan admitido que les es difícil pagar sus deudas. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido, exitosa. Buenos días, gracias por la invitación. Claro que sí, mira, te comento, en relación al año pasado, tenemos que tener un punto fluctuante y bastante importante en la economía con respecto al tema de la pandemia. Si bien es cierto, ya se pudo estabilizar un poco el tema de salud, estamos viendo los estragos del año pasado, del estrago económico y el tema de salud que hubo con el tema del COVID-19. Muchas personas, si bien es cierto, se han recuperado y la economía está un poco más estable, estamos viendo los estragos de toda la coyuntura del año pasado y el año antepasado. Si bien es cierto, la economía actual se ha podido ver estabilizada un poco, por ejemplo, con el tipo de cambio, el pago de las deudas de los peruanos se ha visto en decremento. En uno de los países con el mayor alto interés a nivel de la región, ahora también es uno de los países con el mayor alto grado de morosidad en el país, de la cartera morosa más grande. Esto se debe a todos los estragos de lo que ha pasado con el tema económico y también, obviamente, de la coyuntura política, ¿no? Claro, y ahora, esto indiscutiblemente tiene un motivo, es decir, la gente tiene menos poder, digamos, menor ingreso con deudas adquiridas, entiendo, pre-pandemia, deudas que tenían una prolongación de muchos meses, años, y que durante el desarrollo de la pandemia muchos perdieron trabajo, algunos se están recuperando, algunos se han invertido, pero digamos, aquello que ellos tenían presupuestado y que podían tal vez asumirlo previo a la pandemia, y que una vez iniciada les hizo más difícil, es lo que ahora todavía refleja esta cifra, de que muchos aún ya no pueden lidiar con las deudas que tenían, porque también entiendo que muchas son pre-pandemia y otras también son iniciadas a razón de la pandemia, es decir, con una expectativa de que podían asumirse, pero que tal vez no salió como se esperaba, y tenemos estas cifras. No sé si va por ese tema también. Sí, mira, son varios puntos, uno de los principales son el pago de las deudas durante las pandemias, y eso creo que es un factor determinante, como por ejemplo el tema esto de los créditos que se dieron de reactiva para la micro y pequeña empresa, que son, digamos, el engranaje pujante de la economía de nuestro país. Muchas personas y empresarios no lo usaron debidamente para reactivar su negocio, y lo usaron para pagar deudas que tenían pre-pandemia, como tú lo estás especificando, y lamentablemente sus negocios no pudieron surgir, y se quedaron con un préstamo en el cual el Estado garantizaba, y no lo pudieron cancelar. Lo que generó que esto hubo un reporte negativo ante las centrales de riesgo, eso quiere decir que no podían adquirir un nuevo crédito, y su empresa obviamente no continuaba, y evidentemente el Estado que garantizaba se había perjudicado porque tenían que cancelar esta deuda a un tercero. Entonces, acá vemos dos temas, tanto el ciudadano que no pudo pagar el crédito y el no pagar se ve reflejado en un reporte negativo ante las centrales de riesgo y no va a poder volver a ser nuevamente sujeto de crédito, y por otro lado el Estado que garantizaba, y por ese mismo lado también se perjudicaba porque tenía que pagar una deuda de la cual él no la había pedido. Entonces, ese es un tema fundamental. Ahora, por ejemplo, el tema del otorgamiento de los créditos durante este momento que estamos viviendo, ya pasando la pandemia, digamos, un momento más estable a nivel salud y económico, los créditos realmente han bajado la capacidad del otorgamiento de los créditos de los grandes bancos. Ahora la mayoría está dando siempre con un tema de una garantía, y si no es una garantía específica, como una hipoteca o un crédito vicular, ahora se están dando los créditos con una garantía general. Es decir, yo te puedo dar un crédito, pero antes yo voy a ver qué propiedad tú puedes dar, no necesariamente nada específico, pero si no me cancelas sobre esa garantía, ya yo me puedo ir, que son garantías generales, ¿no? Claro. Ahora, doctor, también es el tema de los ahorros familiares, porque, a ver, una familia o un 67% de encuestados, 68, que aceptan que no pueden cubrir sus deudas, son también familias que ya no pueden ahorrar. Es decir, que ya el dinero calza exactamente para cada uno de los compromisos económicos, deudas, gastos de la casa, digamos, lo del mes, pero que el ahorro, que antes podía ser, digamos, algo importante, que era de todos los meses, fue dejado de lado, y básicamente es vivir con el día a día. Yo entiendo que también tiene que ver allí el tema del ahorro de las familias, que ya no es como se daba antes. Y no solamente el tema de ahorro, tú sabes que el tema bancario siempre se va por el encaje, es decir, el banco capta el dinero del público en general y de los ahorristas, por decirlo de esta manera, y con eso hace el encaje a préstamos a nuevas personas. Ahora, si el ahorro es mucho menor, el banco también coloca menos préstamos, y esto se complica en una recesión, lo que estamos viviendo este primer semestre del año, y que se está viendo reflejado. Ahora, si bien es cierto, como te estaba comentando en la primera entrevista, el dólar se ha estabilizado, la canasta familiar se ha incrementado, estamos viendo también el tema del combustible, cómo ha subido, se ha incrementado en un 15, 20%, y esto efectivamente, nosotros, por ejemplo, acá del Lima Capital, todos los insumos y las materias fríos las traen de provincia. Obviamente que no tenemos una cadena de trenes, un flujo de transporte energético diferente al de los camiones que usan el tema del combustible o hidrocarburos. Entonces, acá eso también se va reflejado en la canasta familiar. Y como tú mismo lo dices, al momento que las familias peruanas no ahorran y no ponen su dinero en el banco, el banco también no coloca los préstamos. Y esto es, como te vuelvo a repetir, es la recesión que estamos viviendo ligeramente, por decirlo así, porque yo creo que se va a acentuar más para el segundo semestre de diciembre, finalizando este año, sobre todo en fiestas en diciembre. Claro, porque, por ejemplo, usted ha dado algo importante, y es el aumento de la canasta, el precio del combustible. Uno conversa, por ejemplo, con un padre de familia, una madre de familia, que, por ejemplo, a la semana de su sueldo proyectaba 100 soles a la semana para combustible, para determinadas distancias. Pero ahora, para que haga esa misma distancia, ya no gasta 100, sino 150, porque ha subido. Obviamente, eso también descuadra un poco lo que se tenía proyectado, porque el ingreso sigue siendo el mismo, pero los ingresos son los que aumentan. Es decir, no va a la par lo que sigue ingresando, que viene siendo lo mismo, con lo que empieza a gastar, porque todo sube. Y eso también va por el tema de hogares con deudas. Lo que usted decía, hay un porcentaje, yo entiendo, según las cifras, por ejemplo, un 71% de personas generan ya deudas en el hogar. Es decir, que son hogares con deudas. Claro, mira, lo que pasa es que, claro, las estadísticas siempre se van por el tema de la banca formal, ¿no? Porque también hay otro sector que hablamos de banca informal, que digamos es el mercado negro de estos prestamistas, de estas personas usureras que cobran determinado porcentaje. Pero hablando de estadísticas, nos vamos sobre la banca formal. Es decir, todo el sector financiero que está regulado por la supervivencia de Banca y Seguro. Ahora, el tener deudas no es que esté mal. Lo que está mal es generar la morosidad o el no pago de la deuda. Las estadísticas pueden decir, la persona, el 75% de peruanos está endeudado. Sí, pero de ese 75%, yo te aseguro que más o menos el 25% a 40% son los peruanos que no pueden pagar actualmente su deuda. Y digamos un 15% o 20% son de las personas que se encuentran actualmente en una refinanciación o un fraccionamiento de las deudas. Y hay que ser claro aquí para que todas las personas que nos están viendo nos escuchan. El refinanciamiento es la peor opción. Sin embargo, se recomienda en los créditos vehiculares o hipotecarios. En el refinanciamiento, la persona que va a ser la cabeza de familia, la mamá, el papá o quien sea dueño del crédito, al momento de refinanciar, primero vuelve a firmar un nuevo contrato de crédito con una nueva tasa de interés. Es decir, si antes pagaba 1.000, ahora va a pagar 500, pero lamentablemente está pagando el sol con un dedo porque antes lo pagaba en 10 años, ahora lo va a pagar en 18. Va a pagar 500 en 18 con una mayor tasa de interés. Y eso también quiere indicar que mientras que la persona está pagando su refinanciamiento, está automáticamente en la categoría de pérdida, que es la última categoría de las centrales de riesgo, en la cual no le va a permitir pagar ningún crédito hasta que cancele el refinanciamiento. Y eso es a veces lo que las entidades financieras no les comentan. Eso es cierto, eso es cierto. Ahora, finalmente una recomendación, porque usted dice algo es cierto, el tener deuda no es malo porque finalmente una persona que tiene una deuda adquirida pero que es constante y paga al día, también le genera un historial crediticio bueno ante el sistema financiero para poder sacar también préstamos a futuro. O sea, eso es parte de este manejo que se da dentro del sistema financiero. Pero es decir, en estos momentos, las familias, ¿qué tienen que evaluar, por ejemplo, para poder generar una deuda o para poder ser parte de algún préstamo en entidades bancarias? Es decir, evaluar el nivel de sus ingresos, la proyección que puedan tener en la estabilidad, por ejemplo, laboral, para que puedan ellos sumergirse en este mundo financiero y adquirir deudas. Mira, lo principal, como tú mismo lo has dicho, es tener un buen historial crediticio. Es decir, si yo voy a hacer una compra que esta compra no sea impulsiva, si yo voy a comprar o determinado producto o servicio y lo voy a pagar a un crédito con un préstamo personal o con una tarjeta de crédito, yo poderlo saber más o menos en cuántas cuotas y proyectarme, no ser impulsivo al momento de comprar un bien o un determinado servicio y pasaron las cuotas necesarias, porque muchas personas a veces lo ponen a 3 o 2 cuotas pensando que le va a ir bien y no se proyecta mucho. Y lamentablemente, en este momento que estamos viviendo y la coyuntura que estamos viviendo, uno se tiene que ir a asegurar el 100 sobre 100. Yo prefiero poner en 6 u 8 cuotas a pesar que yo lo puedo pagar en 3 y pues si es que lo puedo pagar en 3, lo pago en 3 y no en las 8 y que eso me reduce la tasa de interés. Pero otro punto fundamental, de nada sirve hablar de un tema que las personas puedan tener un historial de crediticio favorable o con mayor puntaje para poder adquirir un crédito si las niñas familias no pueden ahorrar. Entonces, primero tenemos que hablar de la capacidad de ahorro, del proyecto familiar para después poder hablar de adquirir o no un crédito, porque nada sirve adquirir un crédito si ese crédito no sirve para generar capital y solamente para tapar una deuda. Exacto, exacto. Eso es en realidad lo que sucede, ¿no? Muchas familias tienen deudas y se endeudan con otro punto para pagar la deuda que ya tenían y se genera así una cadena no buena. Gracias, gracias, doctor, por la comunicación. Ha quedado claro cuál es el panorama y lo que también se tiene que hacer. Muchas gracias. Gracias por la comunicación. Era el doctor Jean-Pierre Barea, experto en centrales de riesgo, respecto a lo que se tiene que hacer. Vamos a hacer ahí una estadística, una encuesta de datos que nos habla de estos porcentajes y vamos a estar atentos a ello. Y ahora vamos a pasar...